A pesar de los descensos en las últimas jornadas en Repsol, hay que destacar que este valor ha mitigado un poco su nefasto aspecto técnico del corto plazo. La compañía ha conseguido perforar el primer nivel de resistencia que presentaba en los 16,14 euros, si bien a medio y largo plazo sus perspectivas técnicas siguen siendo muy complicadas. Es importante para su evolución técnica del corto plazo que consiga mantenerse por encima de los mínimos de lo que llevamos del año que presentan los 14,25 euros. Mucho ojo al abandono de este nivel de precios ya que nos haría pensar en la continuación de los descensos hasta por lo menos el nivel de los 13 euros. Por arriba, el primer nivel de resistencia importante se encuentra en las inmediaciones de los 18 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. Solo un cierre por encima de este nivel de precios nos haría pensar en una mejora de sus perspectivas técnicas del medio plazo. Por el momento, lo más sensato es mantenerse al margen.